Venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está. Venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús. Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, venceré, vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, venceré, vencerás, vencerás Venceremos en el nombre de Jesús ¿Y cuánto venceremos? Venceré, venceré, porque Él está conmigo Vencerás, porque Él contigo está Vencerás, vencerás, venceré, venceré Venceremos en el nombre de Jesús En Dios, vencerás, 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 vencerás Vencerás, 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 vencerás Venceré, porque Él está conmigo Vencerás, porque Él está conmigo Vencerás, 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 venceré Venceremos en el nombre de Jesús Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, venceré, vencerás, vencerás Venceremos en el nombre de Jesús Aleluya Cuán bueno y cuán maravilloso es estar con Dios Es habitar bajo la sombra del Omnipotente Bendito y alabado sea el nombre de Jehová Cantemos todos unánimes en armonía Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Y Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Y Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Y ahora debo saber cómo clamaba el Señor Y ahora debo saber cómo clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Pero Pedro por qué, por qué dudaste Pero Pedro por qué, por qué dudaste Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Y Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Y Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Y ahora debo saber cómo clamaba el Señor Y ahora debo saber cómo clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Pero Pedro por qué, por qué dudaste Pero Pedro por qué, por qué dudaste No permitas que la duda entre en tu corazón Alaba a Dios en los momentos duros En los momentos difíciles Alaba a Jehová Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Y Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Y Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Y ahora debo saber cómo clamaba el Señor Y ahora debo saber cómo clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Pero Pedro por qué, por qué dudaste 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 Dios te bendiga en este precioso día Vamos a alabar al Señor todos juntos unidos Al que nos dio la vida Vamos a alabar al Rey 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 Y vamos a alabar al rey Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Preparado debes de estar Para el encuentro con nuestro Dios Preparado debes de estar Para el encuentro con nuestro Dios Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Aleluya Bendecita Jehová Habitantes de toda la tierra Vamos a alabar al rey 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 Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Preparado debes de estar Para el encuentro con nuestro Dios Preparado debes de estar Para el encuentro con nuestro Dios Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Que Jesús viene ya Prepara tu corazón Para el encuentro con nuestro Señor Preparado debes de estar Para el encuentro con nuestro Dios Preparado debes de estar Para el encuentro con nuestro Dios Preparado debes de estar para el encuentro con nuestro Dios Preparado debes de estar para el encuentro con nuestro Dios Que Jesús viene ya, que Jesús viene ya, que Jesús viene ya, que Jesús viene ya ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? ¿Cuántos estamos alegres, contentos para alabar a nuestro Señor? ¿Quién dijo que los cristianos son aburridos? Somos alegres porque tenemos una esperanza viva Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos todos sin coro a nuestro Salvador Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos todos sin coro a nuestro Salvador Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos todos sin coro a nuestro Salvador Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos todos en coro a nuestro Salvador Alaba a Dios, oh pueblo del Señor Pueblo escogido, oveja de su prado Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos todos en coro a nuestro Salvador Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos todos en coro a nuestro Salvador Aleluya En la tierra se canta Y en el cielo se oye Vamos a alabar a Jehová Vamos a alabar a Jehová Compaderos y danzas Vamos a alabar a Jehová Compaderos y danzas En el cielo se oye Y en la tierra se canta En el cielo se oye Y en la tierra se canta Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría hermano Con mucha alegría hermano Con mucha alegría hermano Con mucha alegría hermano Así se alaba Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Levanten las manos todos, así se alaba Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Levanten las manos todos, así se alaba Dios Con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermano, así se alaba a Dios. Gloria a Dios, alábale mi hermano, ya no estés triste, desanimado, gózate en el amor de Cristo. Gloria a Dios, alabale mi hermano, ya no estés triste, desanimado, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermano, así se alaba a Dios. Con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermano, así se alaba a Dios. Levantando las manos todos, levantando las manos todos, levantando las manos todos, así se alaba a Dios. El pueblo de Dios se goza, se alegra en su Señor y Salvador. ¡Gracias! Así, 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 así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermano, con mucha alegría, hermano, así se alaba a Dios. Levantando las manos todos, levantando las manos todos, levantando las manos todos, así se alaba a Dios. Levantando las manos todos, levantando las manos todos, así se alaba a Dios. Conozco a un hombre poderoso y su nombre es Jesús de Nazaret. Él me ayuda a vencer. Conozco a un hombre poderoso y su nombre es Jesús de Nazaret. Es fuerte más que el mar, Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Conozco a un hombre poderoso y su nombre es Jesús de Nazaret. Conozco a un hombre poderoso y su nombre es Jesús de Nazaret. Conozco a un hombre poderoso y su nombre es Jesús de Nazaret. Conozco a un hombre poderoso y su nombre es Jesús de Nazaret. Conozco a un hombre poderoso y su nombre es Jesús de Nazaret. Conozco a un hombre poderoso y su nombre es Jesús de Nazaret. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a vencer, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Él me ayuda a vencer, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar ¿Y cuántos alabamos a Dios? ¿Cuántos lo gozamos? Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con Él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mi voz Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con Él 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 Alabemos a Dios todos, unidos, alegres, agradecidos con Dios Porque Él siempre nos cuida, nos protege de todo mal Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con los pies Y si me falta los pies, yo le alabo con mi voz Y si me falta el alma, es que ya me fui con Él 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 Y donde está la iglesia de Cristo Y donde está la iglesia de Cristo que le alaba Donde está el pueblo de Dios que bendice al quien vive Con los ciclos de los ciclos Jesús está pasando por aquí 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 Y cuando Él pasa todo transforma Lleva la tristeza Deja la alegría Deja la alegría Y cuando Él pasa Todo transforma Todo transforma Lleva la tristeza Deja la alegría Y cuando Él pasa Cuando Jesús pasa Cuando Jesús pasa se lleva toda tristeza Y deja la alegría Y deja la alegría Para que el gozo del Señor More en tu corazón Aleluya Jesús está pasando por aquí 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 Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Bendito y alabado sea tu nombre Señor Eternamente y para siempre Este es el Cristo que yo predico Un Cristo de amor Un Cristo que resucitó Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la lluvia y a la tempestad Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Alaba Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré Diciendo gloria a Dios La iglesia del Señor Tiene que gozarse Tiene que alabarle a su Señor Porque Él nos dio la vida Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la lluvia y a la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la lluvia y a la tempestad Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré Yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Alaba Yo le alabaré, yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Hay victoria en Jesús Bendito y alabado Es nuestro Dios Venceremos Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Venceré, venceré Vencerás, vencerás Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Venceré, venceré Vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Venceré, venceré Vencerás, vencerás Venceremos en el nombre de Jesús ¿Y cuánto venceremos? Venceremos 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 Porque Él está conmigo Vencerás Porque contigo está Vencerás, vencerás Venceremos 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 en el nombre de Jesús En Dios Obtendremos La victoria Aleluya Venceremos Venceremos Porque Él está conmigo Venceremos Porque conmigo está Venceremos porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está, vencerás, vencerás, venceré, venceré, venceremos en el nombre de Jesús. Venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está, venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús. Aleluya, cuán bueno y cuán maravilloso es estar con Dios, es habitar bajo la sombra del Omnipotente. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová, cantemos todos unánimes en armonía. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, iba Jesús caminando sobre las olas del mar, y Pedro le dice voy, y Jesús le dice ven, y Pedro le dice voy, y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, y ahora debo saber cómo clamaba el Señor, y ahora debo saber cómo clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco, pero Pedro por qué, por qué dudaste, pero Pedro por qué, por qué dudaste. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, y ahora debo saber cómo clamaba el Señor, y ahora debo saber cómo clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco, pero Pedro por qué, por qué dudaste, pero Pedro por qué, por qué dudaste. No permitas que la duda entre en tu corazón, alaba a Dios en los momentos duros, en los momentos difíciles, alaba a Jehová. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar, iba Jesús caminando sobre las olas del mar, y Pedro le dice voy, y Jesús le dice ven, y Pedro le dice voy, y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, y ahora debo saber cómo clamaba el Señor, y ahora debo saber cómo clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco, Pero Pedro por qué, por qué dudaste, pero Pedro por qué, por qué dudaste, pero Pedro por qué, por qué dudaste. Dios te bendiga en este precioso día, vamos a alabar al Señor todos juntos unidos, al que nos dio la vida. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, Toda lengua confesará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, Toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, Que Jesús viene ya, que Jesús viene ya, que Jesús viene ya, que Jesús viene ya. Preparado debes de estar para el encuentro con nuestro Dios, preparado debes de estar para el encuentro con nuestro Dios, Que Jesús viene ya, que Jesús viene ya, que Jesús viene ya. Aleluya, bendecita a Jehová, habitantes de toda la tierra. Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey. Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Que Jesús viene ya, que Jesús viene ya Preparado debes de estar para el encuentro con nuestro Dios Preparado debes de estar para el encuentro con nuestro Dios Que Jesús viene ya, que Jesús viene ya Prepara tu corazón para el encuentro con nuestro Señor Preparado debes de estar para el encuentro con nuestro Dios Preparado debes de estar para el encuentro con nuestro Dios Que Jesús viene ya, que Jesús viene ya Que Jesús viene ya, que Jesús viene ya ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? ¿Cuántos estamos alegres, contentos para alabar a nuestro Señor? ¿Quién dijo que los cristianos son aburridos? Somos alegres, somos alegres, porque tenemos una esperanza viva Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantemos todos sin coro a nuestro Salvador pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantemos todos sin coro a nuestro Salvador Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos todos en coro a nuestro Salvador Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos todos en coro a nuestro Salvador Alaba a Dios, oh pueblo del Señor Pueblo escogido, oveja de su prado Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos todos en coro a nuestro Salvador Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos todos en coro a nuestro Salvador Aleluya En la tierra se canta y en el cielo se oye Vamos alabar a Jehová Vamos alabar a Jehová Compaderos y danzas Vamos alabar a Jehová Compaderos y danzas En el cielo se oye y en la tierra se canta En el cielo se oye y en la tierra se canta Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría, hermano Con mucha alegría, hermana Con mucha alegría, hermano Así se alaba Dios Con mucha alegría, hermano Con mucha alegría, hermano Con mucha alegría, hermano Así se alaba Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Así se alaba Dios Con mucha alegría, hermano Con mucha alegría, hermano Con mucha alegría, hermano Así se alaba a Dios Gloria a Dios Alábale, mi hermano Ya no estés triste, desanimado Gózate en el amor de Cristo Vamos a alabar a Jehová Con panderos y danzas Vamos a alabar a Jehová Con panderos y danzas En la tierra se canta En el cielo se oye En la tierra se canta En el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría, hermano Con mucha alegría, hermano Con mucha alegría, hermano Así se alaba a Dios Con mucha alegría, hermano Con mucha alegría, hermano Con mucha alegría, hermano Así se alaba a Dios Levantando las manos todos Levantando las manos todos, levantando las manos todos Así se alaba Dios Levantando las manos todos, levantando las manos todos Levantando las manos todos, así se alaba Dios El pueblo de Dios se goza, se alegra en su Señor y Salvador Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanos Así, así se alaba Dios Con mucha alegría hermanos, con mucha alegría hermanos Así se alaba Dios Levantando las manos todos, levantando las manos todos Levantando las manos todos, así se alaba Dios Levantando las manos todos, levantando las manos todos Levantando las manos todos, así se alaba Dios Conozco a un hombre poderoso Y su nombre es Jesús de Nazaret Él me ayuda a vencer Conozco a un hombre poderoso 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 Es fuerte más que el mar, Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Él es poderoso, majestoso, rey de reyes y señor de señores. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayuda a vencer, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Él me ayuda a vencer, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. ¿Y cuántos alabamos a Dios? ¿Cuántos lo gozamos? Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo. Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo. Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo. Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con Él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con Él 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 Alabemos a Dios todos, unidos, alegres, agradecidos con Dios Porque Él siempre nos cuida, nos protege de todo mal Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, yo le alabo con los pies Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él Y dónde está la iglesia de Cristo que le alaba Dónde está el pueblo de Dios que bendice al quien vive Por los siglos de los siglos Jesús está pasando por aquí 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 Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Jesús está pasando por aquí 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 Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Lleva la tristeza, deja la tristeza, deja la tristeza Cuando Jesús pasa, cuando Jesús pasa Cuando Jesús pasa, se lleva toda la tristeza Y deja la alegría, para que el gozo del Señor More en tu corazón Aleluya Jesús está pasando por aquí 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 Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Y cuando Él pasa, todo transforma Lleva la tristeza, deja la alegría Bendito y alabado sea tu nombre Señor Eternamente y para siempre Este es el Cristo que yo predico Un Cristo de amor Un Cristo que resucitó ¡Aleluya! Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la lluvia y a la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la lluvia y a la tempestad Yo le alabaré Yo le alabaré, yo le alabaré diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. La iglesia del Señor tiene que gozarse, tiene que alabarle a su Señor, porque Él nos dio la vida. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma a la lluvia y a la tempestad. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. ¡Alaba! Yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios.